Buenifreda es un pueblo donde mucha gente concurre al Provida. Bueno, este año no sabemos cómo va a ser la parte económica del Provida. Este programa, lo que nos da la provincia es una ayuda. El programa se solventa desde el municipio. Pero bueno, bienvenido sea el programa, bienvenido sea la ayuda. Y seguramente que tendremos que pensar en las viandas, en cómo lo vamos a manejar. Porque está complicada la situación. La verdad que es una situación que nos preocupa mucho. ¿Puede reducirse el personal o los docentes que están a cargo de eso? No, no es fácil reducir el personal porque, por ejemplo, yo lo que hice en Buenifreda este año es no abrir la pileta del Parque Vita. Hay dos parques. Vamos a ir directamente al parque acuático, que los costos ya están contados dentro del funcionamiento del parque. No se va a caer la calidad del programa, al contrario, porque a los chicos les gusta más ir ahí seguramente que a la pileta. Pero bueno, eso es una manera de ahorrar. Pero la gente no, porque los chicos necesitan cuidado. Hay agua, es un peligro o cualquier otra cosa que pueda pasar. Así que en ese sentido no es lo que se pueda restar. Yo ya estoy haciendo una previsión de fondos para el Provida. ¿Se cayeron obras allí en Buenifreda a raíz de esta situación del Gobierno Nacional de, bueno, toda la obra pública que no se licitó o estaba ahí, no se va a hacer? Allá hay dos obras que son importantes, que están funcionando, porque lo que dijeron es que las obras que están se van a terminar. Que son las cloacas en la localidad y el acueducto. Que el acueducto es importantísimo para nosotros, el acueducto que va a pico. Bueno, esas obras suponemos que van a continuar. Lo que está en duda es las viviendas y obras futuras, porque cada obra no significa trabajo en la localidad, compra de, sobre todo las compras que hacemos vía administración municipal, que se hacen compras en la localidad, en los corralones. Se da mano de obra, trabajo directo, indirecto, esas cosas. Bueno, está la duda cómo se va a seguir hacia adelante. ¿Qué cantidad de viviendas necesita Buenifreda para las familias que aún no tienen una vivienda? Necesitas por lo menos 100 viviendas. ¿Dudan que esa cantidad llegue? Yo no creo que llegue ninguna. No, no lo creo. No, no, no. Porque además el plan de viviendas Mi Casa, desde el municipio hay que poner mucha cantidad de fondos. Entonces también hay que ver en qué condiciones estamos para poner fondos. ¿Dimen por la caída del empleo? Mirá, yo creo que sí que va a caer el empleo, porque en este momento, si bien teníamos una situación complicada por la inflación, hay empleo. Bueno, hay empleo, pero si un negocio está cerrado, si alguien que fabrica no puede vender, por supuesto que va a empezar entre los gastos que empieza a achicar, así como achica el Estado, van a achicar todos. Por eso creo que, bueno, que una política tan contractiva no creo que tenga buenos resultados. No, 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 no.